2023 termina con una excelente noticia en cuanto a los trabajos de recuperación del patrimonio que se vienen desarrollando en concreto aquí en el anfiteatro de Cartagena. Es verdad que tanto los arqueólogos como los arquitectos como los restauradores nos están dando muy buenas noticias en los últimos años relacionada a la actuación del anfiteatro, pero lo que no nos esperábamos es que antes de comenzar 2024 nos diesen, como digo, otra grata noticia y creo que solo es una de las muchas que podemos seguir recibiendo en los próximos años según avancen las actuaciones. En concreto, hoy hemos venido a ver una fosa desde donde salían los gladiadores y de donde salían los animales que tradicionalmente, pues como saben aquí en el anfiteatro, en el uso que se le daba hace nada más y nada menos que 20 siglos, hace 2000 años, pues nos podemos imaginar el tipo de espectáculo que se realizaba ya en la antigua Cartagonova, hace 2000 años. Y con la experiencia de cómo se construían estos anfiteatros y lo que se ha ido descubriendo en otras ciudades, como digo, pues todavía parece que podemos tener incluso otras muy buenas y gratas noticias en adelante. Impresiona mucho ver cómo los trabajos han ido descendiendo hasta llegar a la arena, estamos pisando la arena de hace 2000 años, impresiona mucho y también impresiona mucho ver la fosa desde donde salían esos animales salvajes y desde donde salían los gladiadores, incluso aquí parece que hoy resuena el público de aquel momento. Por lo tanto, para cualquier cartagenero vivir esta experiencia va a ser algo inolvidable. Y lo digo porque ya el equipo de arqueólogos, restauradores y arquitectos está trabajando para que el próximo verano podamos también disfrutar de una experiencia mientras continúan los trabajos y de ahí la complejidad puedan visitar el anfiteatro y puedan ver en primera persona los trabajos que se están realizando, lo que ya ha salido y lo que ya se ha recuperado y se ha consolidado y al mismo tiempo ver cómo se trabaja aquí. Pues en los últimos siete meses se han realizado importantísimos avances en el proyecto de excavación y de conservación-restauración del anfiteatro. Prácticamente tenemos a día de hoy un 30% de la zona del Pulpitum y del primer Maenianum, es decir, de la Inmacávea del anfiteatro. Y fundamentalmente cabe destacar el reciente hallazgo de la fosa bestiaria del anfiteatro, que es un elemento que le da una singularidad muy especial al anfiteatro de Cartagonova, que arranca de la propia puerta libitidinaria y que hemos de presuponer que se extendía, se desarrollaba hasta la puerta que estaría enfrente, la puerta principalis del anfiteatro. Además de esta estructura enormemente interesante, se ha podido recuperar buena parte de todo el sector meridional del podio, del anfiteatro, que también está empezando a ser ya poco a poco restaurado, recrecido, para devolverle en cierta medida a la geometría antigua. Y también se ha terminado de excavar toda la zona del Eje Menor, donde se han encontrado dos grandes cloacas abovedadas que servían para el desagüe de las aguas pluviales, tanto de la arena del anfiteatro como probablemente de la fosa bestiaria. Y también ahí en esa parte del Eje Menor se han realizado importantes trabajos de restauración y de conservación para restituir la bóveda del Eje Menor y hacerla perfectamente visitable y transitable. Pues toda una serie de trabajos que, como digo, están empezando a devolvernos prácticamente lo que es este 30% del anfiteatro sobre el que llevamos trabajando y permitiéndonos, además, poder hacer una primera restitución teórica, hipotética, de lo que era el desarrollo geométrico del edificio en su totalidad. Estamos en un punto absolutamente singular del encuentro entre Plaza de Toros, como sabéis, construida en el año 1854, y Anfiteatro Romano en el siglo I. Pero también estamos en un sitio singular porque en este lugar vamos a poder visitar a partir del mes de verano, quizás, como ha dicho nuestra alcaldesa, pero también el año que viene podremos compatibilizar esa visita con la excavación. Y, por lo tanto, desde este punto podremos ver esta cosa que se llama abierto por obras. Por un lado, podremos ver este 25-30% del muro del anfiteatro, entraremos por el Eje Menor e iremos visitando todas sus bóvedas, caminaremos por la arena y podremos salir también por el Eje Mayor, de nuevo visitando todas las bóvedas. Toda esta obra se va a compatibilizar con parte de la restauración de la fachada de Plaza de Toros. Y, por lo tanto, no solo es una obra exclusivamente de arqueología, sino es una obra eminentemente cultural, porque habla de la diversidad de épocas, de la diversidad de estilos arquitectónicos, y de la convivencia entre todos esos estilos a lo largo de la historia.